Bueno, y seguimos aquí en Siéntese Quien Pueda, el amor, el amor. Oye, Ale, te pregunto, ¿a ti te gustaría conseguir un príncipe azul así que te ofrezca casa, perro, familia, todo así de golpe, así rápido? ¿De un día para otro? Sí. Prefiero conocerlo mejor antes de enamorarme. Muy bien. Bueno, pero Matías, Novoa y Michelle no piensan así. Veamos. Estamos enamorados, plenos. Yo estoy viviendo la mejor relación de mi vida con el hombre más maravilloso. Es que vean la sonrisa, sonríen. Felices, felices. ¿Qué tal el viaje? No, los viajes que nos hemos echado han estado buenos. Muy lindo. Oye, pero Matías también nos comentaba en la presentación de Cabo que se siente muy en paz, muy en paz contigo, que le das mucha paz, mucha tranquilidad. Pues él a mí también me da mucha paz. O sea, yo siento que cuando es el lugar correcto sientes paz, hay comunicación, hay estabilidad. Cuando hay que estar luchando y forzando las cosas, no es. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, donde las cosas se acomodan, donde las cosas son bonitas, donde hay respeto, amor, cariño, admiración, ahí es. Oye, Marcelo también súper feliz con esta relación. Lo vemos muy feliz. No, Marcelo lo ama, él y a Axel. ¿Qué te digo? Somos una gran familia. Bastante grande. Y Matías nos decía que quiere una niña contigo. Pues yo también quiero una niña con él, voy a ver si ya nos las mandan. Es lo que les iba a decir, el sueño de ser madre, que tú lo habías expresado en varias ocasiones, ¿crees que ahora sí se llegue a hacer? Pues creo que es bien importante cuando decides ser madre, encontrar a la persona correcta, que creas que tiene todos tus valores, que va con el mismo sueño que tú y que además lo veas y digas, imagínate una niña, un niño de él y Matías, o sea, desde el día uno dije, no manches, un bebé de este hombre me muero. Con esa sonrisa. Me muero. Y tú también vas por esa niña, ¿no tienes? Claro, son cosas que hemos hablado y son planes y el universo irá cuando nos mande esa niña hermosa. ¿Han pensado en esa unión como familia, pero en la boda hay planes? Pues nosotros ya estamos casados, o sea, la boda es una fiesta que nos impuso la sociedad. El matrimonio es un compromiso, una lealtad, una equidad y nosotros todo eso ya lo tenemos, o sea, una boda, fiesta que obviamente la vamos a tener. No cambia absolutamente nada en una relación. A parte yo quiero escribir un libro del amor y entonces le digo, tenemos que superdurar porque lo voy a escribir cuando esté grande, pero si fracaso nuestra relación nadie va a leer mi libro. Bueno, 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 yo los adoro. Yo estuve con ellos el domingo como una hora ahí en Nueva York. Ven, los encontré, charlamos. Además, estuve seis meses con ellos haciendo una novela, viví las dos etapas y están felices. Así que no sean mitoteros y cuidado con los favoritos. Porque ese amor es real. ¿Puedo decir algo? Me encanta el amor, me encanta que hagan eso, pero ¿por qué lo tienen que declarar y decir? No digan ese tipo de cosas porque se van a arrepentir a las dos semanas, a los dos meses. No digan qué es lo mejor, esperen a que se desarrolle, que aguante. ¿Sabes qué pasa? Yo creo, Harry, que hay una cosa que le están poniendo al café en el avión, porque cada vez que agarramos a los artistas cuando se bajan, de repente el otro día pues Mariana y Vicente Jr., oye, ellos súper acaramelados, súper amorosos. Yo no sé qué vieron ustedes, yo vi el festival de las banderas rojas. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! No quiero llamarla tóxica, pero siento que andan un poquito recio. Ya están buscando a la niña, que nosotros ya estamos casados, que somos una gran familia, que siempre vamos a estar juntos. Y yo lo que quería era escuchar a Matías que me hablara ese acento chileno maravilloso que tiene y no lo puedo escuchar. Lo dijo precisamente hace unos días atrás cuando le preguntaron la verdadera razón de la ruptura de él, que fue su novio inmediatamente anterior, a pesar de que él dijo que ella había tenido otros noviecitos en la Interim, pero él dijo, Michelle quería tener un hogar conmigo, quería tener hijos conmigo y pues yo no estaba preparado para eso. Ya encontró la persona con la que ya tiene casa. Yo estoy empatando de verdad de tanto amor que si el niño, que si el libro del corazón, que si no sé qué, por favor, de verdad. Lo dijo en su relación pasada. Que se conozcan. Es lo mismo. Claro. Y lo está volviendo a repetir. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que no va a pasar nada. Allá va, Harry. Vas a ver. Harry, yo he vivido las dos etapas porque yo tengo dos divorcios. Mi primer matrimonio, me casé los tres meses, no duró. El segundo matrimonio, me casé después de ocho años, tampoco duró. Así que vivan un día a la vez y vivan todo en un año pero lo que me hace ruido es que ella tiene un niño, ella tiene un bebé y entonces en muy corto tiempo ha pasado para mostrar pues un novio y el otro y están viviendo juntos. Yo lo que sí les puedo decir es que yo sí apuesto a esa relación. Allá ustedes que no, que no, como que les da envidia como ver a gente así que ama sinceramente. Está fantástico. Vámonos a una pausa, vámonos a una pausa porque yo no estoy para esto. Julián, tomaste el mismo café. Ya regresamos. Está comprado, Julián, de verdad. Carámbula inexclusiva. La protagonista de La Madrastra desnuda su alma y se descubre como mamá soltera. Todo mi cariño, mi admiración y mi respeto a todas estas mujeres que trabajamos, que tenemos que ser pilares de familia, que estamos al pendiente de toda la escuela, de lo que comieron. Hoy en Siéntese Quien Pueda.